Al volverte a ver yo pude sentir lo mismo Que cuando te vi por primera vez viviste Pero no puedo seguir siendo aquel que se enamora solo Sin saber si ella tiene dueño, si tiene secretos que yo desconozco Si tus detalles hicieron que yo me enamorara en mi vida de ti Enamorada parecías de mi, pero jugaste con mi corazón Enamorado me encuentro de ti, pero me muero al saber que tu amor No pertenece este conquistador, solo un momento para ti yo fui Pero no puedo olvidarte, quede marcado por siempre Duele tener que marcharme Cuando ya todo se pierde Y si alguno te pregunta por mi, dile que no me conoce Porque, porque estoy enamorado de ti Y tu no me correspondes, mujer que no he estado enamorada Ay, 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 pero no correspondí tu corazón Creo que no tiene sentido Ay, 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 que te siga molestando Y la ciudad bonita Frank Messi No quieres ceder, no quieres vivir conmigo Tu inseguridad me puede matar No puedo, no puedo encantar que me digas Que me aleje de tu camino Si eres lo mejor de mi vida Aunque las heridas trunquen tu cariño Siendo tan grande el amor que hay en mí Lo haces pequeño por tu serquedad Si lo que siento no se hace esperar Y el desespero hoy se hace sentir Hay un peleero muy cerca de aquí Que está esperando por tu decisión Mira que erón desenlace feliz En este drama que habita en los dos El mar se torna rebelde Pero más fuerte es mi angustia Muere el titán de valiente Pero tú tienes la culpa Y si alguno te pregunta por mí Dile que no me conoces ¿Por qué? Porque estoy enamorado de ti Y tú no me correspondes Mujer ¿Quién no ha estado enamorado? Ay, ay, ay Pero no correspondido Corazón Creo que no tiene sentido Ay, ay, ay Que te siga molestando Corazón Quien no ha estado enamorado Ay, ay, ay Pero no correspondido Corazón Creo que no tiene sentido Ay, ay, ay Que te siga molestando Corazón Gracias por ver el video.